... Ah, no, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Ese está perfecto, Rubio! ¡Gracias! ¡Suelo, suelo, suelo! ¿Y cuándo lo tengo que meter? ¡Si vos estás pegado! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Verdad! 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 ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¿Recuerdas? A la marca de la posición ¡Vamos! 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 Ya no te sé. Tranqui, tranqui. Buena, buena. Buena. Bácalo, mierda. Tu. Vení. Vení. No. Ya. No. 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 ¿Quién está acá? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está acá? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Algo bueno tenía que hacer chugging! Ahora sí en esta que vale. Mira, mira, mira ¿Ves igual, por favor? Fuerzo Gracias. 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 Y un brazo para el lado. ¡Arriba! ¡Fuerte! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Bien! Si quiero... si quiero avalarte... Ah, te cuesta tu pie. Sí, sí. Si salía más barato... Un riñón. Perfecto, ven. ¡Ataca, vamos! Dale. ¿No cuesta, no? ¿Estás muy bien? Está bueno. Un riñón salió a barato de un par de kilos. Un riñón, un par de dos. ¿Estás muy bien? ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 Voy a hacer así de apurada, ¡entro, Taipei! ¡La tenemos de sembrar! ¡Ya! ¡Está apura ahí también! ¡Pardón! ¡Ay! ¡Pardón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cáles! ¡Vamos! ¡Agua, agua, aguanta! ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! ¡Nos estoy consciente! ¡Déjame! ¡Vamos! Cuando se consienta los dos, siempre se puede rotar. Este palante está ahí, este al lado. Se puede bajar el camino y quedaba ahí. Vale. Fuera. Fue, 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 fue. Así es, sí. ¡Vale, ale, ale! ¡Vamos! 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 Fuera. ¡Vamos! Está ahí como frenando el brazo en contacto. Es como que fuera y hacer un saque. Como que no está terminando de descargar. Está como frenando. No se puede ser como... ¡Vamos! ¡Avenora! ¡Se te pierde! ¡Se te pierde! ¡Se te pierde! ¡Suscríbete! Voy a meter más muñeca, pero... ¡Vamos! ¡Fuera! Allá te la toca y la otra del centro con un poco solo. A menos que sea el hubi, le pegue muy fuerte. Está bien. ¡Bien! 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 ¡Eso! 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 ¡Estaba bueno! No lo habíamos dicho que el íbamos a apurar, entré como pensando en Indor. ¡Bien, fíjate! Bueno, tono culiado, me iba a quedar abajo. ¡Ah, no hay tú! No es un golpe, así como duro no. Trabajado, pero apurado. Sabe como 10 kilómetros que ahorita. Ay, 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 monstruo. Cerca. Esta pinta es muy rápida de libero. Arriba. No. Uf. Aquí va, no? Bien. Sí. 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 La pasa, la pasa, la pasa Bien, va rico, va rico La pasa, la pasa, la pasa La pasa, la pasa, la pasa, la pasa La pasa, la pasa, la pasa La pasa, la pasa La pasa, la pasa La pasa, la pasa 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 La pasa